Muy buenas tardes Jorge y en esta tarde estamos haciendo entrega de los útiles recolectados para los 21 desempleados de la fábrica del litoral. Nos sumamos a esta movida solidaria con el fin de aportar nuestro granito de arena a esta situación tan difícil que están pasando los desempleados y por ende sus hijos en esta de transitar de la ausencia del trabajo que es tan importante, que dignifica. Así que bueno, ACMER se hizo presente, tanto Colón, San José, en esta campaña para poder ayudar. Muy buenas tardes. Sabemos lo que cuesta realmente la compra de cada uno de los útiles escolares y bueno, en este momento tan dramático que están viviendo estas familias, la idea es aportar un granito de arena, solidarizarnos con los compañeros y poder ayudar un poquito a estas familias que hoy en día, bueno, no tienen el sueldo para poder comprarle los útiles a sus hijos. Así que bueno, estamos desde ACMER colaborando con una campaña que por ahí surge un poco de ustedes, Jorge y de Evange también, hemos acompañado a los trabajadores en movilizaciones que han hecho en la ciudad de Villeliza y realmente esto nos conmueve muchísimo los despidos de estos compañeros. Así que bueno, la idea es colaborar en lo que podemos ser solidarios y brindarle a los niños algunos de los útiles que vos estuviste mostrando, Jorge. Así que bueno, espero que lo puedan aprovechar.